Creo que busca excusas, pero en muchas cosas de su vida. Obvio. Sí, sí. No sé si me culpa. Yo creo que sí le robé protagonismo, yo lo dije, no fue a propósito, obviamente, pero se dio así. Claro, lo encontraste. Pero creo que hasta ahora él no... No, me parece que acá lo que pasa en la televisión es... Él no tuvo la capacidad suficiente para captar la atención de Marcelo. Simple, acá eso es un número. Funcionás, te ponen el micrófono, no hay nada, se busca el otro. No es culpa tuya, ¿entendés? Él debería mirar, decir, a ver cuál fue mi incapacidad para no haber generado interés. No, disfrutarla también. Claro, disfrutar de tu impronta. Claro. Que le gustaba a Tinelli. Que otro lo han hecho. Claro, ¿entendés? Y eso le beneficiaba a él también. No entendió lo que es la complementación. No era su enemiga, vos no ibas. En ese momento yo creo que él sentía eso, como que yo iba y le estaba sacando todo su protagonismo. Él era holder, que en ese momento era súper conocido. Anoche lo hablamos, yo llegué a Buenos Aires anoche. Nunca estuvimos peleados. Pero incómoda era la relación. Salvo en ese momento que estuvimos 10 días distanciados, donde yo dije, bueno, mamá no va más, te dejo ser y 10 días estuvo enojado. Yo no escribí, nunca estuvimos 10 días sin escribirnos. Ah. Pero lo dejé y él me escribió solo. ¿Crees que él nunca entendió lo de la complementación? Que vos lo ayudarías a él, lo podrías haber ayudado en que sea más figura y no ponerse celoso. No, hasta el día de hoy yo creo que... Porque lo pacabas. No, no lo entendió. Él creía que lo pacabas, ¿no? Él creía que lo... Yo no siento que lo pacaba. Él creía que lo pacaba, que pasó también en Gran Hermano, ha pasado en otras situaciones. Pero no fue solamente con vos, ¿eh? Porque hubo uno en un episodio, fueron también los otros familiares, que el chico que era bailarín, también creía que no me acuerdo de la relación. Tu hermano, ¿no? Tu tío. Bueno, pero yo lo de Maxi lo hice... A ver, el día que... Mi hermano fue a verlo con la novia y como Tinelli se acerca y dice una broma... Había chicos que como de hace patobica, estos dos me lo como en dos pancitos. Yo a propósito, eso lo hice a propósito, para que él no me vuelva a llamar a mí, para que Tomás no se ponga mal. Y dije, no, mi hermano es stripper profesional. Mentira. Y fue stripper hace 20 años. Por eso dijiste. Ya tiene 42 años y la novia es bailarina, la novia sí es bailarina. Entonces como para que se saca un poco el foco de mí, porque yo quería que él esté mejor. Mirá vos. Y fue para peor. Claro, Tinelli enseguida dijo... Porque como vos decís, él agarra, si tiene show, lo va a agarrar. Y entonces, como yo le decía, te hubieses puesto a bailar con tu tío, con la piba, te hubieses divertido. Claro, complementar. Pero vos le explicaste eso. Es que yo lo hice en el momento. ¿Pastaste de que entienda? No, es que nunca... Que era para bien. Sí, pero después no pude hablar. Es que nunca las cosas que pasaban en el programa de Tinelli no eran, al menos yo, no eran programadas. Bueno, voy a hacer esto. Y ahora que con el diario del lunes, ¿no te da para dudar de que los ataques de pánico eran a causa de eso? De que se veía como entre la espada y la pared, que él no podía realmente mostrar lo suyo, no tenía el protagonismo y le daba esa ansiedad. Yo no sé que ayer, él sí sufrió de ansiedad, ahora está bien, pero ayer se lo dije, ayer lo hablamos justo. ¿Y qué hablaron? Él me dice que sí, que le provocaba ansiedad el hecho de darse cuenta que no tenía protagonismo. De hecho, ayer fuimos a comer en un lugar de pasta reconocido, ni sé el nombre, y me dice, ¿vos te diste cuenta cuando entramos cómo nos miran? Ay, mi amor. Llegó. Pero claro, te miran porque sos enorme. Sí, mire dos metros. Me dice, pero cuando yo estoy con vos, mamá, me miran más, nos miran más. No, eso, ahí quería entrar. Entonces yo iba a entrar. Ahí quería entrar. Ahí quería entrar. Si solo me vuelvo, me no veo nada. Porque te quería preguntar, ¿vos sentís que él no quiere mostrarse con vos? O no, a ver. Él me ama, tiene celos, le sacás protagonismo, porque la nota hoy iba a ser con él. Ahora le voy a decir por qué no vino. Ah, bueno. Es que tiene que ver. No, no, es que tiene que ver. Es que tiene que ver también. Llego más tarde. Yo al programa vengo de la radio, pero no llega a preguntar. Pero me llama la atención porque yo tenía entendido que eran los dos juntos la nota. Sí. Entonces, uno lo que decís, que ayer fueron a cenar y que le llamó la atención, es decir, él llama mucho la atención por quién es y cómo es. Cuando entra a un lugar, entonces, pero le llamó la atención que llama doblemente la atención estando vos, te dijo ayer. Y lo que él dice, que cada vez que voy a algún lugar me miran, pero siempre sufrió eso. Muy bien, pero funciona, pero porque eres una mujer atractiva, eres una mujer hermosa, digo, tenés muchas cosas, que digo, entras a un lugar, entonces tenés un cuerpo espampanante. Entonces, claro, entonces él lo padece eso. Él lo padece. De hecho, ayer entré yo primero y mirá que ya estoy grande y sigo recibiendo miradas. Entonces, ¿se te está cuenta? Sí, pero andás con toda esa invención. Pero él tiene que ser orgulloso. Perdón, pero son celos porque sos la madre y porque te mira la voz o porque lo opacarías a él? No, 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 no creo. Y porque él se siente más figura, pero vos por dónde crees que él. Pero para que cuente por qué no vino hoy. Termino de contar esto, son celos de hijo. ¿Le va a tener celos siempre? ¿Inseguridad? Eso no lo sé. Yo sé que le da celos, pero no dice nada. Es como que él, perdón, no tuviese, a ver, que no se entienda mal lo que voy a decir. A ver, que siempre. No tuviese como resuelto, hay como una sensación de lo que se ve de Tomás, que es un amoroso, es divino, que se ve de afuera, que es como un niño todavía y que te ama de una manera como que no se hubiese despegado de la teta para hacerlo gráfico todavía de vos. Lo intentamos, de hecho hace cuatro meses que yo no vengo, que no nos vemos, hablamos todos los días y ayer, yo estoy mal por otra cosa que estoy pasando y le digo, mirá, me voy a Buenos Aires. Tomás me dice, sí, venite. Yo estoy triste y también necesito verte. Ayer estábamos bien y ayer empezó con que le dolía, justo te voy a responder a vos, Pablo. Porque estuvo Dengue, que vos lo vaticinaste, estuvo Dengue, la semana pasada. Y Tomás cuando se enferma siente que se va a morir, como creo que muchos varones, como que ¡ah! Hipocondríaco, claro. No, prometeme que no me va a pasar nada, no te va a pasar nada, Tomás. La cuestión que fue hacerse los análisis, las plaquetas le dieron 59 mil. Anoche estaba bien, me dice, mañana vamos intrusos, vamos juntos, mamá, quiero que vengas conmigo. Yo, ¿qué voy a hacer yo? No, quiero que vengas conmigo. Anoche empezó con que le dolía de este lado. Habíamos conmigo pororó, digo, ¿será el pororó? Eso te inflama. Claro, y hoy se levanta, para mí me mordió algo con la parte de atrás de la encía toda colorada. Entonces yo llamo a un médico amigo de Rosario y le digo, mirá, está pasando esto. Yo voy a la farmacia, no me quisieron vender algo antiinflamatorio. No, no te pueden vender nada ahora. Claro, lo llamo al médico amigo y me dice, mirá, si Tomás tiene 59 mil de plaquetas, no puede tomar ningún antiinflamatorio que no sea paracetamol. ¿Viste por eso? Y si puede ser que necesita antibiótico. Entonces le digo, mirá, Tomi, vamos a intruso, aunque le explica, porque yo qué voy a hacer, me van a decir, figurete, ¿qué estoy haciendo acá? Y me dice, no puedo hablar, mamá. Y tiene acá, y la llama a su odontóloga. Yo toqué, no tiene inflamatorio adentro. A la doctora Cantero. Bueno, la odontóloga dijo, yo hago estética nada más. Entonces como que estamos, que lo tenemos que resolver. Igual me parece que hay algo que le pasa a él y a muchos de estas generaciones que salieron de TikTok y que ellos tienen como sus seguidores, ¿viste? Y la gente que los idolatra. Que él siente eso. Hay como una competencia con vos. Entonces, cuando salen, pero cómo te miran vos y el que tiene millones de seguidores soy yo. Claro. Y vos no tenés, ¿entendés? Entonces hay una cosa que él lo padece. Él quiere ser tanto famoso, que necesita tanto que la gente lo conozca, que hasta compite con vos. Claro. Es loquísimo. Anoche lo hablamos. La madre. Anoche lo dijo, y en un momento dice, yo tendría que hacer algo con vos. Y yo, ¿qué voy a hacer? Un TikTok. Entonces me dice, hacíamos TikTok en su momento. Me dice, tendríamos que hacer algo con mamá. Digo, pero yo, ¿qué quieres que haga? Digo, yo te acompaño, pero no. Digo, no, porque la verdad que me doy cuenta que yo no, cuando estuve en el bailando, volvió al tema, yo no supe aprovechar. Yo no, sentía que me opacabas, sentía que me sacabas protagonismo.